Y los últimos libros que faltaban de aquí en la parte de abajo son estos libros, el primero de ellos es Aristóteles y Dante descubren los secretos del universo escrito por Benjamin Ollier Sainz, que saben que fue el mejor libro que leí en el 2016 porque de verdad todos deberían leer este libro. Aquí tenemos La Ladrona de Libros, escrito por Marcus Zusak, que tiene la portada de la película y es edición bolsillo y es un libro que leí hace bastante tiempo pero fue una lectura que disfruté en su momento. Aquí tenemos la primera parte de una trilogía que es Parshall, La Conexión, escrita por Dan Wells, que es una trilogía que no voy a continuar porque me pareció horrible el libro, de verdad me pareció horrible, fue un libro que no disfruté, que no tiene una historia muy estructurada y se me hizo horrible, entonces no los recomiendo bastante. Y aquí tenemos Y por eso rompimos de Daniel Handler, ilustrado por Mayra Coleman, que es un libro que a mi me encanta y que me fascina y tiene unas ilustraciones preciosísimas. Y este libro lo leí hace bastante tiempo y hay veces que me dan ganas como de releerlo porque es una historia que me gusta bastante. Aquí tenemos Soñando Despierta de Carla Medina, que también tiene ilustraciones y también leí hace bastante tiempo. Aquí tengo Yo fui esclava de Shima Hall, que es un libro que le pertenece a mi hermana porque yo usualmente no leo este tipo de novelas como muy realistas, me gustan más las de fantasía. Aquí tengo Blessed de Tonya Hurley, que es la autora de Ghost Girl y este libro ni siquiera lo empecé porque me pareció muy aburrido al principio y la verdad la parte de aquí atrás prometía muchas cosas, entonces estos libros tampoco los voy a continuar. Y ya por último tenemos a Legend, escrito por Marilu, que es la primera parte de una trilogía. Y esta la tengo en tapa blanda, pero el segundo libro lo tengo en tapa dura. Y pues ya les hablé de este libro. Y el último libro es Sky, Encontrar a tu alma gemela puede ser peligroso, escrito por Dios Diumwin, que también es una trilogía. Y esta sí la voy a continuar, pero no he encontrado los libros. Y estos libros los agarré de la parte de abajo de mi librero porque en la cámara no captaría bien los libros, aparte se ve muy oscuro, entonces los estoy subiendo como ya les dije anteriormente. Y empezamos con Sálvese Quien Pueda, de Jorge Ibarge, no sé qué, no voy a pronunciar su apellido porque está bastante complejo. Aquí tenemos a Delirium de Lauren Oliver, que es la primera parte de una trilogía que no sé si voy a continuar. Aquí tenemos Hija de un muy hueso, escrito por Lainey Taylor, que también es la primera parte de una trilogía, lo sé, no acabo las trilogías, no sé por qué, es una maldición. Aquí tenemos El Valle de los Lobos, escrito por Laura Gallego, que es un libro que cuando yo lo leí por primera vez me impactó, como que sí quería continuar la historia, pero luego ya no encontré ese libro, entonces ya no supe qué sucedió con la saga. Aquí tenemos Point de Brandi Goldberg, que la verdad no sé de qué va este libro porque es de mi hermana, pero por lo que yo veo en la portada es como de una bailarina. Este libro también es de mi hermana y es Ana vestida de su trangre, escrito por Kendra Blake, que este libro así lo leí y bueno, me pareció interesante, pero no es como de mi tipo de lectura. Aquí tenemos Harry Potter y la Orden de Penis, escrito por Jake Rowling, que es el quinto libro y está en tapadura. Y esto es lo único que tengo en tapadura de Harry Potter. Aquí tengo El Castillo Ambulante de Diana Wayne Jones y también de la misma autora, El Castillo en el aire. Y creo que es una trilogía, este libro ya lo leí porque primero vi la película, la cual les recomiendo bastante. Y este libro me aburrí casi llegando al final, entonces no lo conté. Aquí tenemos Harry Potter y el cálice en fuego, también escrito por Jake Rowling. Y este libro lo tengo en tapa blanda. Aquí tenemos otro libro que es de mi hermana y es del viaje más largo, escrito por Nicolás Peirce, que también es edición bolsillo. Aquí tenemos Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. Es un libro que sí quería leer, pero como que al principio me estaba aburriendo, entonces no sé si lo voy a leer. Tal vez si lo lea algún día. Aquí tenemos Ana Tarambana, no mire esta obra, de Lauren Child, que es un libro infantil. Y este sí lo acabé y me hizo un libro divertido, la verdad. Y tenemos El Mar de los Monstruos, de Rick Riordan, que es una novela gráfica de la novela. Ahorita les voy a mostrar los libros que faltan porque me quedan unos aquí abajo. Y estos son los últimos libros que les voy a mostrar por este video. Y el primero de ellos es 36 kilos, de Mónica Bronson, que nos habla acerca de la anorexia y es bastante interesante ver su punto de vista. Aquí tenemos El Libro Salvaje de Juan Villoro, del cual ya les hablé también. Y está en una edición preciosísima. Aquí tenemos El Jardín Secreto, escrito por Frances Hothun. No sé cómo pronunciar los apellidos, así que solo quédense con El Jardín Secreto. Que tiene dibujitos, que me lo compró mi mamá para que lo leyera, porque le encanta la película. Y no, no lo he leído. Aquí tenemos Para leer de boleto en el metro. La verdad no tengo ni idea de qué es, me lo regaló un tío y la verdad no lo he leído. Y cuando lo lea ya deciré de qué trata. Aquí tenemos Crónicas de una Muerte Anunciada, escrito por Gabriel García Márquez, que también tengo que leer. Sé que tengo que leer mucho. Es una historia muy cortita y tal vez me la leía como de una sentada. Y aquí tenemos Crepúsculo, escrito por Stephanie Meyer, que es la primera parte de la tetralogía. La cual no está ahí arriba porque es una edición con sillón. Entonces está aquí discriminando. Aquí tenemos El Principito, que tampoco voy a decir el apellido. Pero todos conocen al Principito. Es una edición de mi mamá, la cual está bastante viejita. Y yo me voy a comprar una ilustrada muy pronto. Aquí tenemos el primer libro que leí en toda mi vida. Y lo recuerdo bastante. Y ahí seguiremos siendo amigos de Paula Stanzinger. Y también tiene dibujitos, si es infantil. Y ya casi acabando, tenemos Polvo de Estrellas de Norma Muñoz Lero. ¿Quién no los compró mi mamá? Porque como íbamos a entrar a secundaria, pues no los compró porque era como una etapa nueva en nuestra vida o algo así. Y el último libro que les voy a mostrar en este video es... Que es El Oro Oscuro de Christine Fitchman. ¿Fitchman? No sé cómo se pronuncia. Que es un libro que compré en una tienda de libros usados. Y la verdad es una saga. Y la verdad es como lectura erótica. Y no sé, está muy raro. Pero no lo voy a continuar definitivamente. Que les haya gustado este video. Si es así, déjenme un like y un comentario. Si coincidimos en alguno de estos libros. Pero yo creo que sí coincidimos en alguno de ellos. Y nos vemos en la próxima. Chao.